miren mandita por esta razón yo no aconsejo sacar a los plecos y por esta razón yo no saco mi pleco estas plantas como pueden ver las tenían en el acuario de 50 litros, tenían un buen de alga la verdad pero muchísima alga y vean como el pleco me las limpió, me las dejó impecables hasta pienso que hasta aquí si se me van a dar las espadas amazónicas que en lugar de este acuario que me dio fuga, como pueden ver ahorita no la he llenado hasta el tope pero en este no se me quisieron dar y vean mejor aquí están floreciendo las acabo de poner pero tenían muchísima alga y vean ya no tienen nada de alga les puse esta cazuela llena de sustrato porque ya les voy a empezar a abonar les voy a meter pastillas de nutrientes para que se den bastante bonito y puedan florecer pero quiero que vean como los plecos son muy beneficiosos para las algas vean no tienen absolutamente nada de alga las plantas están totalmente verdes a como estaban antes por eso es que las aconsejo que siempre tengan un pleco o tengan otocinclus pero yo la verdad yo prefiero un pleco está feo pero te va a dejar limpio el acuario de alga ¡Gracias! Gracias.